Hola, muy buenos días. Llegamos ya al día número 6 del reto y hoy nos toca explotar burbujas, un metro de burbujas. No me queda claro si son de estas burbujitas de plástico, ¿sabes? De las que vienen envolviendo cosas frágiles o si son burbujas tal cual de jabón o agua, pero la puedes hacer con cualquiera de las dos. Porque yo considero que esta actividad tiene que ver con conectar con este niño interior, ¿no? Esta parte de nosotros que es capaz de disfrutar con lo más sencillo, que es creativa, que se sorprende, que juega, que es juguetona, que se emociona, que se involucre, que vive las cosas con intensidad. Entonces, creo que es muy importante porque nosotros como adultos a veces dejamos de sorprendernos, dejamos de jugar, dejamos la creatividad de un lado, empezamos a actuar mucho desde lo racional y dejamos lo emocional de lado, ¿no? Erróneamente creyendo que el divertirse o el disfrutar las cosas sencillas, pues solamente es para los niños, ¿no? Que ya no se acuerda a nuestra edad. Entonces, si no tienes acceso tanto a las burbujitas estas de plástico que te digo que puedas tronar o si se te dificulta hacer estas burbujas de jabón y hacer el metalito para que puedas soplar, puedes adaptar esta actividad. Yo, por ejemplo, la voy a adaptar el día de hoy a colorear y dibujar mandala, que es algo que me gusta mucho. Y también, por ejemplo, puedes irte a tu terraza o a tu jardín a encontrarle forma a las nubes. Lo importante es que contactes con esta parte de creatividad y que se sorprende con lo sencillo, ¿no? Y, bueno, si tienes algún niño cerca, si convives con niños cotidianamente, ya sea tu hijo, una sobrina, tus nietos, invítalos a que compartan esta actividad contigo porque de esta manera te va a ser más fácil entrar en sintonía, ¿no? Con esta postura juguetón y divertida que disfruta estas cosas sencillas, ¿no? Deja que te contagien de su alegría, de su sencillez, de su imaginación y de su creatividad. Que tengas excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!